Hola, bendiciones a toda la familia cristiana, a toda la familia de Cristo. Hoy estamos extendiendo una gran invitación. Mañana 4 de julio es nuestro gran día, el Día de la Libertad Religiosa. Óigalo bien, 4 de julio, día de... Con un decreto muy importante, el 1079, 4 de julio de 2016, en el artículo 2, ¡Libertad Religiosa! Entonces, les invitamos a todos para que participen de forma activa, orando, celebrando este hermoso y gran día. Hay que aprovechar, en la región somos pioneros en todo este asunto de la actividad religiosa. Estamos recordándole, aprovechando, pastores, Hay que ir al link de la alcaldía y anotarse, ponga sus datos. De esta manera, estaremos abriendo los templos con todo lo de bioseguridad. Es una oportunidad que tenemos que aprovechar todo. Y, pastor, esto es histórico. Histórico, nuestro gran día de libertad religiosa, el 4 de julio de 2016. Nosotros, acá en Urabá, es histórico. Estamos de la mano de la administración distrital, que está apoyando los procesos. No se detenga, avance con su protocolo, y pronto tendrá su sello. ¡Uy, qué sello tan bacano! ¿Sí o no? ¡Libre de COVID! Eso es importante, es pionera la administración distrital en el avance. Así que, inscríbase si no se había inscrito, porque usted va a celebrar en grande mañana el Día de la Libertad Religiosa.